Hola a todos, un nuevo vídeo Vengo de hacer el preguntas y respuestas Si, ya lo he hecho, por fin Lo estáis esperando ya mucho tiempo Ya está grabado, no sé cuándo lo subiré Tengo que editar y demás Pero bueno, al tema Que tenemos que tratar hoy La cuestión es que He acabado el Stone 4, como ya sabéis Voy a subir el modo aventura, no estoy seguro si en En un directo o varias partes Dejadme en los comentarios si queréis que sea en directo O en varias partes, vale Pero a partir de ahora Es que, que vamos a hacer ahora En el canal, que se lleva a ver ahora Tengo la Os tengo que contar que un amigo mío me ha regalado La Play 3, así que me compraré Bueno, me he comprado ya el Kingdom Hearts 1.5 Y un amigo mío me va a dejar algún que otro juego Entonces yo os voy a proponer Una cosa, vale Ya lo veis en preguntas y respuestas Pero una de mis sagas preferidas de siempre ha sido Kingdom Hearts Y me gustaría, bueno, uno de los sueños Dentro del canal que tenía Era subir la saga de Kingdom Hearts Comentándola y demás Es un juguete que me enseñaba bastante bien en su momento Y eso es lo que yo os quería preguntar ¿Queréis que suba El Kingdom Hearts 1.5 de la Play 3? Ya es el Kingdom Hearts 1 Y el Rechains of Memories Esos dos, ¿queréis que lo suba? Dejad like y comentario Si queréis que Que lo suba Sí, me estoy enrayendo Pero es eso Como siempre No quiero que pueda pasar como Con Metal Gear Que lo subí y no hubo nada de apoyo O también os tengo que decir Que el J-Stars Victory es el modo historia Voy a cancelarlo Porque no Porque no tiene tanto apoyo Como en un principio Así que Lo siento Pero el J-Stars cancelado ya La serie Así que Os propongo ahora eso Que deis Kingdom Hearts 1 En el canal Así que Ya sabéis Like y comentario si queréis Y nos vemos en un próximo vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias!